Buenas tardes. 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 Destaca así mismo su pertenencia como numerario a la Rara Academia de la Historia en la que resultó electo en 1991, tomando posesión dos años más tarde en la que ejerció además el cargo de director interino tras el fallecimiento de Gonzalo Anés y Álvarez de Castillo, Marqués de Castillo en el 2014 Su extensa trayectoria en el estudio de la heráldica, sigilografía y otras ciencias afines ha sido unanimemente reconocido tanto en España como en otros países a través de diversas distinciones y premios de los que debo destacar por su relación con mi discurso el de Príncipe de Ivano a la Cultura en el año 2011 De entre sus numerosas publicaciones resultan imprescindibles citar, al menos títulos como Heráldica medieval española en el año 82 Emblemas heráldicos, una interpretación histórica en el año 93 que precisamente fue el texto de su discurso en Gerson a la Rara Academia de la Historia o su participación en la obra Símbolos de España en el año 98 Fue una de las máximas y reconocidas referencias contemporáneas de la heráldica y psicolografía en Europa y renovador de esta disciplina en el ámbito hispanoamericano Un saber que durante décadas puso al servicio de su tierra adoptiva navarra mediante publicaciones sobre la heráldica medieval del antiguo reino Pero ante todo, Juan Faustino fue una extendida persona Atento y cariñoso en lo personal y muy cercano y sencillo en el trato De él siempre se percibía el caeza, refinamiento, capacidad de escuchar y disposición de ayudar Una persona y un historiador y académico de proyección internacional que deja huella De ahí, esa merecida y emotiva semblanza póstuma que publicaba Luis Javier Fortun el 22 de agosto de 2019 en el diario de Navarra bajo el título La discreta alevancia adversario Voy a me goba, don Faustino Lógicamente sería muy pretencioso por mi parte afirmar que aspiro a cubrir si quiera en parte la vacante de mi profesor Solo en lo académico, eso sería una tarea simplemente imposible Y además, pura autoridad Poco realista vaya Eso sí, siguiendo la estela de don Faustino Procuraré representar lo mejor posible a esta gran academia Y a todos sus miembros y defender donde corresponda A esta magna institución Que tiene a bien acogerme en este acto como su académico número Han pasado 23 años desde aquel mes de julio del año 99 Cuando recibí la primera llamada telefónica de don Javier Gómez de Olea y Gustinza Quien de forma natural, sin rodeos, como siempre acostumbra Preguntaba por mí Lo hacía por un trabajo que meses antes había enviado yo a Madrid Para que pudiese publicar los anales de la gran academia En concreto, una de las experiencias desconocidas de la casa de Javier No obstante, y siendo justos Sí, puntualizar que esta llamada de don Javier Venía a proceder a otra del año anterior Al cargo de Javier Salazar y Acha Primera llamada que fue seguida de una visita a su casa En la que se inició mi relación con la gran academia Y de quien partió enteramente la decisión de hacerme correspondiente a esta gran corporación Por mi quipuzco a natal Lo mismo que mi primer premio, Javiola de Ediciones Hisparenses Que fue presentado por el propio Jaime Salazar O el premio internacional que me concedió en Quebec Apoyado por el varón de Gavín y Pierre Felice de Iluberte Lógicamente, me da agradecimiento y recuerdo de mi inicio y andadura En esta ilustre corporación, como no podía ser de otra forma Debe ser sin duda a ellos Es decir, a Jaime, a Javier y a Manolo de Estad Yo hacía pocos años que había finalizado mi licenciatura de Geografía e Historia Por la Universidad de Ustom, completado dos años más tarde Con un máster de Bioteconomía en la Universidad de Puebla Y en el año 99 también terminaba mi diplomatura de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria Y más tarde, en 2005, un máster en Derecho Nobiliario y Permial, Heráldica y Genealogía Y ese mismo año también obtenía el diploma certificado de Estudios Avanzados de AUMNA En esta última universidad es mi deseo finalizar mi formación superior este mismo año Con la entrega y defensa de mi tesis doctora titulada El poder de la nobleza navarra durante los siglos XV y XVI Los Paraciones de Gómbora Durante estos 23 años han sido muchos otros académicos y amigos Los que les debo parte de mi formación Y a los que les debo su apoyo para estar hoy aquí presente Sería por un hijo nombrados a todos y a todas Y además, probablemente incurriría en algún que otro involuntario olvido que podría malentenderse Por lo que agradezco de forma general al resto de académicas y académicos Su apoyo y ayuda a completar mi formación Agradecimiento que seguro tendré la oportunidad de hacerlo personalmente Si no es hoy, en cualquier otro momento o circunstancia vinculada o no a nuestras disciplinas No quería tampoco dejar de recorrer en este momento a parte de mis familiares En particular, a mi amora materna, Shabas Elorza Sein Con ella, en mi juventud, me fui aficionando a las ciencias que constituyeron las materias propias de esta real corporación Con la transmisión de valores y memoria histórica familiar Ella, junto a mis padres Santi y Esther Él, un verdadero pasión del biófilo Aparo por encauzar mi inclinación por la historia y la genealogía A ellos les quiero dar especialmente las gracias en este momento Junto, como no A mi esposa Juncal A mis hijos Blanca e Íñigo Quienes pacientemente me han permitido durante todos esos años hacer Lo que he podido avanzar en el mundo de la historia y la genealogía Sin ellos, seguro Que hoy no estaría aquí Dios, Dios es mi es que Elegí, como tema para este discurso de ingreso Una cuestión que ha sido tratada de forma fragmentaria en numerosas ocasiones A lo largo de los últimos 200 años Pero pocas veces abordada de forma sistemática Me refiro a la confesión de mercedes nobiliarios en el reino de Navarra Sus genealogías entre los siglos XIV y XIX El estudio cronorizado de la confesión de dichas mercedes Arroja luz sobre la exacta relación de títulos nobiliarios Creados en el viejo reino o considerados Como propios de él, revelando la necesidad De la creación de un nobiliario que permita estudiar en profundidad Todos ellos en base a criterios científicos actuales Cuyo utilidad ayuda a conocer la historia de Navarra A través del análisis de su pasado nobiliario En pantalla, dos meros ejemplos De reales decretos de títulos de reino Que se utilizaron en su creación Para los 115 mercenos navarras Que se recogen detallamente mi discurso A esto se habría que añadir los oficios perpetuos hereditarios Que no eran más de lo que el nombre indica Es decir, oficios, cargos Que eran perpetuos y además hereditarios Todos ellos vinculados a partir de Fernando en Católico A tres linajes principales de Navarra Los Bommons, los Navarra y los Peralta Hubo Navarra además, seis de orden a granficio Adscritos a los titulares efectivos o consortes Con su función específica en los cortes del reino A saber, contestado el canciller mayor Mariscal de Navarra Montero mayor Mayordomo mayor del reino Y copero mayor y su majestad Algunos muy conocidos Pasaron a la historia de Navarra Como los de contestado de Navarra Adscritos a los condes de Leín Y el de mariscal de Navarra En ese caso adscritos a marqueses de cortes Aunque los oficios perpetuos No eran propiamente títulos nobiliarios La concesión y o confirmación De dichas mercedes Era recogida en los libros de contos A lo largo de mis casi 30 años De investigación de los linajes navarros He podido llegar a la conclusión Que prácticamente el 90% De los títulos existentes hoy En el lengo de agrandezas Y títulos nobiliarios españoles Hunden sus raíces genealógicas En un antepasado común El infante don Luis de Navarra Muerto en 1376 Conde Beaumont de la Roser Y duque consorte de Duracho De este modo Podríamos plantear Que la sangre de los Beaumont Impregna la primigenia nobleza Navarra Y por ende Por diversos desarrollos genealógicos Muchas de las casas Tituladas españolas En más a mi primera afirmación Plantearía el primer cuadro De mercades nobiliarias Y oficios hereditarios Estrechamente vinculados a Navarra Títulos en vigor U oficios extintos A excepción de la contestabilidad de Navarra Unido al condado Alerín Muy coincidente con el nobiliado Vicente Hoy de Zuza Que luego comentaré Pero realmente ¿Cuáles son los títulos nobiliados Que conformarían un nobiliado De viejo reino Navarra? Esta lectura de ingreso Nace pues Ante la falta de un elenco real Y comprobado De mercades creadas en dicho reino Pues como tal No existe nada a diario Para poder limitar espacialmente A la creación de los títulos Navarra Entendiéndose por estos Los creados sobre señoríos Villas, poblaciones, casas O palacios navarros Sobre hechos heroicos de Navarra A servicio de la corona Sobre títulos creados Agogiéndose a los fueros de Navarra O sobre títulos creados Por monarcas extranjeros Resulta necesario limitar en tiempo Hasta cuando consideremos Como tales títulos Navarra Como tales títulos los creados de Navarra Y para ello resultan clave Dos fechas históricas La de 1835 y la de 1841 La primera La mal llamada concursión de estados Mientras que la segunda Haría relación a la ley Paccionaba o rey O ley De modificación de fueros De la provincia de Navarra Del 16 de agosto Del año 1841 Por la cual Se reducía El viejo reino de Navarra Jurídicamente A una mera provincia española Así pues Estas dos fechas Son las que en realidad Entendemos marcarían El límite final De la cronología En cuanto al conocimiento De títulos navarros De un posible elenco Relativo a mercedes nobiliarias De este antiguo reino Pero Por ceñirnos adecuadamente A nuestra exposición Será la citada aprobación De la ley Paccionada de 1841 La que evidentemente Marcaría la fecha final Tras la cual Cualquier título Que se creara Posteriormente Carecería de sentido Rescrito A un posible nobiliario De Navarra Sencillamente Porque Navarra Jurídicamente Dejó de existir Como reino Hagamos pues Un primer planteamiento Cronológico Nuestro marco Cronológico Lo fijaríamos Desde la creación De título Conde de Mont-Lercher En 1365 Hasta la de Conde de Lasco En 1839 Última mercedes Otorgada Antes de la llamada Ley paccionada El año 41 Quedarían fuera 32 mercedes Nobiliarias Otorgadas A militares Políticos Hombres de negocio Benefactoras De obras pías Que elevaban A categoría De título Del reino Villas Linajes Y a naturales Del viejo reino Entre 1841 Y 1952 Respecto A los oficios Editarios Y títulos Navarra En su relación Completa Hasta 1841 Exige Una ardua Tarea de estudio Verificación Y actualización Que esperemos Aclare Nuestro discurso De ingreso No en vano En este punto No todos los autores Que han tratado De ese tema Coinciden A la hora De enumerar Los títulos Quedados Como propios Navarra Entre los siglos XIV y XIX Existen trabajos Que parcialmente Han estudiado La generación De los títulos Noriés Navarra Pero hasta hoy Hoy día No hay nada Que trate En conjunto Todos los títulos Quedados Entre 1365 Y 1839 A lo que Existe además Con grandes errores Y omisiones No obstante Los trabajos De Lorza De Mariano Ariguita Argamasía La Cerra Perea Zabra O Francisco Javier Serían Con todas sus carencias El punto de partida Para la realización De un compendio En Mercedes Nobiliarias Navarra En este punto Quizá merezca Valorar la obra Del Marqués De Santa Cara Por ser el primer intento Que se materializó La creación De un nobiliario De títulos Navarros Y Najes En obrentes Todos los trabajos Que hicieron En tratar Como Mercedes Nobiliarias Todos aquellos títulos De reino De oficios Sagitarios Que desde el siglo XIV Hasta el siglo XX Han ido creando Siempre Sobre los siguientes Parámetros Sobre navarros Hijos de padres navarros O nacidos de Navarra Sobre poblaciones Lugares O palacios De Navarra Títulos de Castilla Que fueron recogidos Como navarra Por ser Sus titulares Descendientes De troncos Navarros O títulos extranjeros O cargados a navarros Y o reconocidos Como propios de reino Según las estipulaciones De distintos tratados internacionales El estudio El mundo nobiliario navarro O de sus muchos linajes Asociados a él Siempre ha tenido Con sus altibajos Una considerable acogida Entre los lectores Del viejo reino El balance bibliográfico Durante el último tercio Del siglo XX Y principios Del que estamos Ha sido desigual Si bien En la última década La proliferación De estudios Y la diversidad De perspectivas De análisis De algunos trabajos O tesis doctorales Han traído nuevamente El estudio de la nobleza Y sus linajes anegos A primera línea de interés No obstante Sintetizar Las características Del cuerpo social Y las facetas De su realidad histórica Resultan Arduas Y quizá innecesarias Para la lectura e ingreso Que nos planteamos En esta edición La lista de publicaciones Sobre temas Nobiliarios Navarros aumenta Cuando más Descendemos A los estudios De localidades concretas O familias concretas Esta lista Resulta larguísima Por lo que Solo mencionaré A modo de ejemplo Trabajos Como Pérez de la Pagra Tomás Domínguez Isidro Gil de Haas Jaor Gain Arrese Alconso Otafu Juan Miguel de la Barca Faustín Mendes Valdasar De Lezán Etcétera O también Los recogidos En distintos números De la revista Digital Anziñaco O los publicados En la revista San Gozarra La única Junta De Cana Píncipe Que sigue Publicando Trabajos De Noblieri Y Genealogía Navarra Con muchas Publicaciones Al margen De esta somera Introducción De la actual Situación Bibliográfica En torno A los linajes Y casas Nobles Navarras Habría que señalar Que para la reconstrucción De los pormenores Generalizados De los linajes De Navarra Existen Existieron En el viejo reino Y que nos servirá Para nuestro propósito Será vital Estudiar El rico fondo Particular A Oiz de Zuzza Depositado En el archivo General Navarra Sobre Vicente Oiz de Zuzza Y el primer Noblieri De Navarra Hacia 1778 Este realista Y cronista Panfronés Dejó Dos armoriales Manuscritos Uno de ellos Con 340 escudos Correspondientes Al virrey Ovidores de reconsejo Alcaldes de la guerra De corte Ovidores de la guerra De cámara de contos Patrimonio Etcétera Y otro armorial Contiene Con otros 474 escudos Pertenecientes a los ricos hombres Títulos Palacios Ciudades Y villas del reino El primero El que más nos interesa Para nuestro propósito Lleva por título Noticias de la nobleza Del reino de Navarra Este primer Nobiliario Lo completa En 15 libros Manuscritos Con informaciones Muy valiosas Sobre la nobleza Navarra Hasta el siglo XIX Y se conserva En el archivo General de Navarra Fondo de archivos Privados Vicente Aoy de Zuzza Pero ¿Quién era Vicente Aoy de Zuzza? Según nos indica Juan José Martínena Antiguo archivo Antiguo archivero Del archivo General de Navarra Don Vicente Nació en 1734 En Pamplona Donde falleció En 1813 En el plazo De 25 años Entre 1775 Y 1800 Llevó a cabo En solitario Una ingenta labor De investigación Y de copiación Genológica Y heráldica Que todavía hoy Dos hilos y medio Más tarde Sorprende por su meticulosidad Su humanitud Y su interés Histórico El propósito De Vicente Aoy de Zuzza Al escribir Su nobleza Genológica Responde A dos fases Distintas Una Una parte De ello Recoge numerosas Relataciones Genológicas Mercladas Con noticias Históricas Incluso Algunas Anéctocas Mientras que La otra En cambio Presenta aspectos De una obra Terminada La intención De Cornista Pamplonés Era sin duda La publicación De su libro Con todas las noticias Genológicas Y heráldicas Obtenidas a lo largo De sus investigaciones La labor Investigadora De Vicente Aoy de Zuzza En su nobiliario La agruparíamos En los siguientes epigales Por un lado Una nómina De títulos nobiliarios Que le engloban Con 91 títulos Segundo Una nómina De palacios existentes Navarra En la que Él enumera 334 palacios En las 5 milidades También Una nómina De los llamamientos A cortes Es decir Relación de todas Las personas Casas O palacios Que a partir Sola 16 Tiene llamamiento A cortes Hasta las últimas De 1828 Nómina De los hidargos De la ciudad pamplona En la que Engloba 300 linajes Y por último Una lista De navarros Dentro de la orden De Malta Colegios mayores De San Bartolmé Salamanca En iglesia Etcétera De los 15 libros Más importantes Para nuestro trabajo Nos centraríamos En el libro 7 Es decir Los 91 títulos Y oficios Perpétuos De Navarra Como todos los oficios Y como veremos No siempre Conocidos a navarros Sino también Algunos títulos Del castillo Que se otorgaron A navarros Y familias Originarias Del viejo reino Debemos hacer constar El privilegio De estos títulos navarros Que estaban exentos Del pago De derechos De media nata Señala Como ya hemos dicho Anteriormente Un total De 91 títulos De estos Un duque 48 marqueses 29 condes 5 bizcondes 2 varones Y 3 títulos especiales Otorgados entre 1365 y 1803 Entre ellos Solo recoge 3 oficios Honoríficos del reino Es decir El de Condestalbe Canciller Y Mariscal Perpétuos Y de los títulos Del reino Dan comienzo Con el condado De Pamolo Rocher En 1365 Y al finalizaría Con el condado De Celeta de Beire En 1797 Postermente Añade una adenda En el cual Incluye dos títulos Y una creación De la ganancia de España Concretamente Los títulos De gonde de Santisteo Anderín Y marqués De Casirujo Y la citada Grandeza A favor de la familia Magallón De Tudela Marqueses De San Adrián De ahí La necesidad De un obrío De Navarra Tal y como Ha quedado reflejado Y también Según los autores No hay una mirada Respecto A sobreestablecer Una lista completa De títulos Del reino De Navarra Difíren El elenco De Mercedes Según los autores 91 El citado Vicente Abidezuza 78 José Llanguas 44 Joaquín Aragamasía De Cerra 91 También Juan José Martínena Y 52 Magdalena Zaretillegue En consecuencia Se plantea Una lista De concepciones De un título Novedad Durante el periodo Que da título A este discurso Siglos XIV XIX El primer paso Lógicamente Sería determinar Quien recibe un título Oficio Honoricio Una vez identificado Se recabaría De máxima información Posible De citado Título Dentro de las fontes Del archivo General Navarra Del archivo Histórico Nacional Y dentro del Ministerio De Justicia De la sección De títulos nobiliarios Así pues En función a estos parámetros Intentaremos establecer Un elenco De títulos nobiliarios Navarra Entendemos Que lo planteado En este discurso De ingreso Ayudará A esta real corporación Para que en próximas fechas No muy lejanas Esperemos Impulse por fin Y busque Y dote De recursos necesarios El proyecto De un obrido de Navarra Que primeramente Como comisión Se constituyó En 2015 Y después Ya como grupo De trabajo En el 2017 Sin que aún Se haya avanzado En ello Y para ello Entendemos Que la apuesta Por las nuevas tecnologías Hechas por esta Real Academia En los últimos años Es una oportunidad Y acicate Para que este proyecto Sea finalmente impulsado Por los académicos Y correspondientes De esta Real Academia Y no siga La escena De malogrado Iniciativa De la comisión Para elaborar Diccional Y posibles Dignidades Y no diga Durante los siglos XV y XIX Se conceden Ahora 115 títulos Y oficios Noníficos Perpetuos Y editarios Cuya clasificación Por lineados La tienen en pantalla Pero incluso La importante Labor Realizada De este Ilustrado Pamplonés Del siglo XVIII Tiene sus lagunas En esa primera relación Que presentaba Títulos del Reino Constatamos La falta De algunas Mercedes Caducadas En uso hoy día O simplemente Anuladas Concesiones Josefinas Del Reintrus Y en total Serían 27 Dentro de las causas De enoblecimiento Citaríamos Que los títulos Nobriados Se conceden Por diferentes Circunstancias Que confluyan Que confluyen Una sola En el caso Navarra En un primer grupo Se sitúan Las Mercedes Otorgadas A deudos Cercanos A la Casa Real De mayor La mayor parte De los hijos Y hermanos Por línea Bastarda De los 10 primeras Mercedes Otorgadas Por los Reyes Carlos II Y su hijo Carlos III Así como Por el Píncipe Diana Se otorgan A hijos Naturales Bastardos Tíos Sobrinos Entre estos Vamón de Rocher Moruzado de Andión Conde de Cortes Condesa de Berín Vizconde de Arreveroa Etc El segundo grupo Y por ende El más importante Numéricamente Por concederse En todos los 5 siglos De estudio Lo constituyen Servicios militares Bien luchando Como soldados O oficiales Bien aportado Armas Dinero O personas Dentro de este grupo Estarían El Marquesado de Fuertes Vizcondado De la Armería Monterreal Y otra serie de títulos También En este punto Las guerras de sucesión Hicieron que se concedieran Títulos por ambos bandos Por un ejemplo Marqués de Lídena Y por otro lado Marqués de Eresoya O también Marqués de Cairo Mastal Quizá Señalad Este grupo Tres concesiones De renombrados títulos Como son El Condado de Salto del Morro En 1763 Así como El Ducado Póstumo A la Victoria En 1836 A favor del General Zumalacárrigui O el Condado de Las Coen En 1839 Un tercer bloque Los formarían Los reconocidos Por sus oficios De gobierno De administración Aunque con frecuencia Hay militares Ocupando puestos Gobernativos Y administrativos Entre estos Entre esta lista innumerable Estarían los Marqués de San Miguel Aguayo Condes Peleta de Beire Marqués de Punta Hermosa Marqués de la Altaz Etc Un cuarto grupo En menor número Se sitúan los títulos Por su servicio al rey De una forma directa Como por ejemplo El de Doña Antonia Salcedo Vaya de Infante de Luis Luego Luis I Que era Marqués de Montehermoso En 1708 También estaría en este grupo El Marqués de Casirujo O el Conde El Conde de Vado En 1742 También se encuentra En este grupo Algún religioso Agradecido por un título Noviario Como fue el Marqués de Zabalegui A favor del obispo Cartagena Murcia Y hay un quinto Y último grupo En el que hay Beneficarios Que recaban en títulos Grandezas Anejas A sus casas Como puede ser El citado Marquesado De San Adrián A favor de la familia Magallón Concluyendo Para concluir Cuando recobrimos Este panorama histórico En el que hemos tratado Sobre las mercedes novedades Del viejo Reino de Navarra Referente a su origen Evolución Y genealogía Durante los siglos XIV y XIX Nos damos cuenta De que cada uno De estos 115 títulos Concedidos Lo fueron Por sus méritos Más o menos explicados Explícitos Perdón Y que cada uno De estos títulos Tenían O tienen todavía hoy Un claro Significado histórico Dentro del contexto En que fueron concedidos Por este motivo No se puede entender Cómo la vanidad Y la institución social De los De final del siglo XVII Y del pasado siglo XX Permitió rehabilitar Históricos títulos De Navarra Por líneas Familiarias Intrusas Nunca llamadas A sucesión O incluso inventándose Mercedes nobelieres Navarra Como propias Del viejo reino Falsificando Si era preciso Documento Documento Yó aprovechándose La eliminación La eliminación De título De unos casos Suprimiendo Parte de él Y en otros casos Añadiendo A un término más Por lo que perdieron De esta manera Todo su significado histórico Casos Como el ejemplo De Marqués De Punta Hermosa O el caso Del duque De la victoria Que al ser Restablecido La legalidad vigente Del 14 de abril Del año 31 En materia de títulos Y grandezas Por la ley De 4 de junio Del 1948 Pasó a denominarse Tal vez En este caso Con cito acierto Como el propio Que era ciente De la merced Como título Duque De la victoria De las amescuas En clara referencia A la victoria De las tropas Carlistas Comandadas Por el general Fumaracarigui En dicho valle En 1835 En la creencia Que en nuestra labor De historiadores Y de genealogistas Nos obliga A una búsqueda Incesante a la verdad No podemos pasar Por alto El recambolesco Episodio Reocabado Hichado El primero Y único título Navarro Que reconvertido En otro Por lo tanto Desapartiendo Como tal Pudo rehabilitarse En 1920 Y con ello Se consiguió No más Duplicar Una merced Nobiliaria También se ha hecho Mención A algunas solitudes De creación De mercedes Nobiliaria De principios De siglo XVIII O en pleno siglo XX Prohibida Perpectuar La memoria histórica De sublinajes Sobre señorías De origen medieval Que poseían Sus titulares Incluso Para señalar El origen Humilde De sus agraciados Tal fue el caso Del marqués De Martín José de Oivis Y Carranza O los pretendidos Títulos De marqués De Virgozar En 1914 A instancia María de Pilar Elío Y Magallón O el de señor El título Como señor De Ifano Foyete Y Loya Planteado por Joaquín Argamasí A la Cerra En 1915 No obstante Todos De una forma u otra Consiguieron sus objetivos El de Martín José Dao Y Cicarranza Obtuvo El de marqués De Ptolomeo En 1706 Argamasí A la Cerra Consiguió Por la habitación El marqueseo Santa Cara Mientras que Don Fausto León Elillo Y Mencos Padre De la citada María del Pilar Hizo lo propio Con la habitación De título Marqués De Ponteñas Y como único ejemplo Que marca El origen humilde Del confesionario Tenemos el de Juana de la Vega Primera condesa De Espó Cimina Que inició Como vizcondado Previo De subtítulo El de Vizcondesa Del Arado En memoria Del humilde Cuanto honroso Origen De vuestro Esclarecido Esposo Francisco Espó Cimina Como resumen A todo lo dicho Podemos concluir Con que la novelta Titulada Medieval Navarra A un signo Menos numerosa Que la Castilla Y Aragón También existió Entre 1365 Y 1513 Se crearon 16 títulos Y oficios Oríficos Editarios Lo que corresponde El 14 Con 16% De total De estos Hoy día Se conserva la mitad Y de estos Siete Han estado Siempre vigentes En ese ranking Por antigüedad Serían La primera Baronía La de Orlegui En 1391 El Vizcondado Murzalde de Andió En 1407 El primer Condado De Lerín Próximo a cumplir Los 600 años En 1424 Y el primer Marquesado De Fates Datado En 1513 A estos 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 19 El único Ducado Vigente En vinculado A Navarra El mencionado Duque de la victoria De las amescuas Hoy Mejor dicho Victoria de las amescuas Pero También es cierto Que existió otro Este címero El de duque De Santa Fe Concedido por el rey Intruso José Bonaparte A favor De su ministro Agodisco Don Miguel José De Afanza Y Alegría 1810 Al hilo De esto Último Cabe señalar Que a día De hoy Se conservan La nada Desdeñable Cifra De 91 títulos Habiéndose perdido 24 Por lo tanto Comprobamos Que casi la mitad De las mercedes Creadas Originalmente En Navarra Aún subsisten Siendo sus historias Vitales Para conocer La endiosicrosia Novedad Del viejo reino Y sus redes Familiarias A lo largo De los últimos 500 años Plasmada Como un ejemplo En el cuadro Genológico De los títulos De reino de Navarra Que acompañan Mi discurso De increso Asimismo Debe reseñarse Que los Seis oficios Honoríficos Perpetuados Heritariamente En distintas Familias del reino Solo dos Llegaron Hasta el siglo XX Siendo ambos Ascritos A la casa de Alba Concretamente Los de Condestado Y Canciller Mayor Del reino Revertido Segundo En 1951 53 La corona El último Poseedor Solamente Subsiste El otro Oficio En En Cabeza De la actual Duque de Alba Y Condelerín Respecto a las 35 Rehabitaciones De meter Noblidades Navaras Conviene Exaltar Que el 80% De estas Consiguió Levantar Su Caducidad Durante El reino Alfonso XIII Lejos De estos Porcentajes Se encuentran También Otros Títulos Realizados Como por ejemplo Dentro del reino Isabel II Un título Con Alfonso XII Dos Con el general Franco Otras dos Con el rey Juan Carlos Tres Y con el Actuado Monarca Uno Precisamente La rehabilitación De Marqués De Murillo Que fue rehabilitado Dos veces Esta última Y también Con Juan Carlos Piberto Pero también Este discurso ingreso Nos plantea Muchas preguntas Sobre el papel De los clanes Bastaneses En la concesión De los títulos De la mercenaria O el papel De los ricos Convencientes Navarros De la corte Jugando un papel Importante A favor De la corona Pero también Cuando menos curioso La confesión De sólo Dos títulos Del reino A favor De sendas Mujeres De los 115 Reseñados Como les decía Al comienzo De esta intervención Tengo el honor De suceder En la medida 12 Al que fuera Nuestro Académico De número Y primer Director Don Faustino Méndez Pilar De Navas Cues Su formación Matemática Como ingeniero Y humanista Como realista Y sigilo Garofón Nos exige Que busquemos Una constante exactitud En todas Nuestras actividades Intelectuales Quizá eso Podría explicar Mi vocación Por desentrañar La verdad Genológica Nobiliaria E histórica En cuantas investigaciones Emprendemos Y espero Que este discurso De ingreso Cumpla Estos requisitos Señoras Y señores Académicos No quiero acabar Sin reiterar Mi más sincero Agradecimiento Por acogerme Como miembro Del número De esta institución Y desde aquí Expreso nuevamente Mi voluntad Decidida De contribuir Con todo mi esfuerzo Al mejor conocimiento De las disciplinas Históricas Cuyo estudio Nos une En el seno De esta casa Que hoy Me recibe públicamente Y tampoco Quisiera Que mi discurso Ingreso Acabar Mi discurso Ingreso Sin pedir Un deseo Que llevo Anhelando Como me lo ajero A todos ustedes Desde el 23 de febrero Que la paz Preserve El mundo De la pura A la guerra Muchas gracias Esquericasco Muchas gracias Excelentísimos señores Excelentísimos E ilustrísimos Señores académicos Señoras Y señores Tengo una enorme Satisfacción En contestar El discurso Ingreso De Oriñaki Garrido Yerobi En nuestra Real Academia Matritense En la Liga de Genealogía Conozco Nuestro nuevo Académico Desde hace Muchos años Y he podido Constatar Su buen Hacer Como Genealogista En múltiples Investigaciones De linajes Vascos Y navarros Que hemos hecho Conjuntamente En estos años Y en sus Espléndidas Publicaciones Que ya le han Consolidado Como uno De los mejores Genealogistas Españoles Me atrevería A decir Que son muy pocos Los linajes Vasco-Navarros Que han precisado Ser documentados E investigados Recientemente Para su ingreso En las corporaciones Nobiliarias Españolas Que no hayan Pasado Por sus manos La responsabilidad De alguien Que sustituya A don Faustino Menéndez Pidal En esta corporación Es muy alta Sucederle La medalla Que él llevó Será una circunstancia Que siempre Acompañará A don Iñaki Garrido A partir de ahora Sin embargo Hay una circunstancia Que estoy convencido Que a don Faustino Habría agradado Particularmente El interés Y la vocación De nuestro nuevo compañero Por estudiar Los linajes Del viejo reino De Navarra Le habrían entusiasmado Tanto a él Como me han entusiasmado A mí Nuestro nuevo compañero En esta regala Academia Macritense Heráldica y Genología Es licenciado En Geografía e Historia Por la Universidad De Deusto En 1996 Máster En Biblioteconomía Por la Universidad Del País Vasco En 1998 Y en Derecho Nobiliario Y Premial Heráldica y Genología Por la Universidad Nacional de Educación A Distancia En 2005 Diplomado En Genealogía Heráldica y Nobiliaria Por el Instituto Salazar y Castro En 1999 Y actualmente Doctorando En la Universidad Pública De Navarra Fue elegido Correspondiente De esta Real Academia En Guipúzco Al año 2000 Y de la Real Academia De Historia En 2016 Su actividad Investigadora Ya ha merecido El reconocimiento Que supone Haber sido agraciado Con el primer Premio Bienal De Investigación Genológica De Fabiola De Publicaciones Hispalenses En 2007 Con el primer Premio Archiduquesa Mónica Dazburgo Duquesa De Maqueda En 2008 Con la decimosegunda Y decimocuarta Becas Serapio Múgica De Historia Y con los premios Del concurso De Investigación Enrique II De Albert El Sangüesino En 2017 2018 Y 2019 Entre otros Sus publicaciones Sobre linajes Vascos Guipuzcoanos Y Navarros Son muy numerosas Y algunas En coautoría Con quien les está Hablando En este momento Como los estudios Sobre las familias De los célebres Don Francisco De Goya Y Lucientes O del general Don Francisco De Longa O sobre el linaje Urdangarín O nuestro común análisis Sobre el verdadero fin De las pruebas Nobiliarias A llamada Construcción de Estados En el País Vasco Que corrige Y altera Muchos paradigmas Comúnmente aceptados Hasta la fecha En solitario Ha publicado Trabajos De enorme rigor Científico Sobre descendencias Desconocidas De los Javier Y de los Loyola Sobre la casa De Burdespal Los señoríos De Espelú Y Filiueta Sobre los linajes De Beán Ozcariz Arbeláiz Veneza Ceraire Gosens Justiz La Rola de Cegama Y La Raya Sobre los linajes Propietarios Del Palacio De Vallesantoro De Sangüesa Los Mariátegui Sangüesinos Los Góngora Y los Palacianos De Beortegui Y sus enlaces Los Marqueses De Irún Y sobre numerosos Temas de interés Histórico Sobre los conflictos Bélicos Con Francia En la región Fronteriza De su residencia También En coautoría Publicó Un interesantísimo Trabajo Sobre los Lizarazu Alto Peruanos Entre otros Muchos Me gustaría destacar Su predicción Hispanoamericana A través de la cual Nuestro nuevo compañero Académico Ha presentado Numerosas comunicaciones En los congresos De reuniones americanas De genealogía En la última década En muchos De los cuales Hemos tenido la fortuna De poder acompañarle Y todos ellos Culminan Con sus estudios Eruditos En la revista Aportes En 2007 Sobre la noleza Titulada Carlista De la que Sin ninguna duda Es el máximo experto En este momento Y el más profundo Crítico De los abusos Cometidos Con sus dignidades Nobiliarias Desde 1948 Quizás podamos entender Mejor su interés Por el carlismo Si resaltamos En este momento La influencia De su padre Uno de los mayores Bibliófilos De temática Carlista Mención especial Merecen sus excelentes Y ejemplares Libros En diferentes coautorías Sobre los testamentos De Fuenterrabía En el siglo XVI Sobre los Bumón Y los pleitos De Hialguía De las cinco villas De Navarra De Irún Y Dollarzu Interesantísimas Aportaciones Al primer linaje Navarro Y al estudio Del conjunto De los linajes Occidentales Navarros Irbuntarras Y Dollarzuarras La principal característica De los trabajos De Iñaki Garrido Es su incomable interés En actualizar Estos linajes Que estudia Hasta el día de hoy Con la dificultad enorme De contactar A las distintas familias Que son tratadas En sus obras También por su rigor En tratar los orígenes Medievales De muchos de estos linajes Huyendo siempre De fantasías Y de leyendas Tan habituales En todas las genealogías Que nos hemos encontrado Publicadas Durante mis 40 años Como investigador De linajes españoles Peninsulares Americanos O Filipinos Me he topado Constantemente Con linajes navarros Yo, aún diría más Me he topado Quizá de manera Desproporcionada Con linajes navarros Desproporcionada Sin tener en cuenta El peso de su población En comparación Con otras regiones Históricas españolas La importancia De los navarros En los berregatos De Nueva España O del Perú Y en la corte de Madrid Ha sido verdaderamente notable En los últimos 400 años No hay una gran casa De la nobleza española Que no tenga sangre De navarra En sus venas Los entronques De los Bumón Peralta Mencos Elío Y otros similares Colinajes de ciudades Y villas Tan dispares Como León Sevilla Soria Elche Medina del Campo O México O La Plata En el Alto Perú Siempre nos llamó la atención El reino de Navarra Y sus naturales Siempre participaron activamente De todas las empresas españolas En el mundo De ahí Que no haya Me atrevería a decir Una investigación importante En la que no aparezca Un linaje navarro Y por excesión Un título De aquel reino Hay notables obras Genealógicas Sobre linajes navarros La del Marqués de Santa Cara Que ya se ha mencionado Fue el mayor exponente En la primera mitad Del siglo XX En las últimas décadas Se han publicado Interesantísimos trabajos También Como los del recientemente Desaparecido Marqués De Jaureguiza Sobre el Palacio de Ripa Y sus enlazados Onde estudia Con particular detalle Importantes linajes Navarro-riojanos Que tan pronto Estaban en sus posesiones De Ágrida O de otras villas riojanas Como en sus posesiones Del sur del viejo reino Hace muy pocos años Se publicó una reedición De un memorial De los Mencos Marqueses de San Adrián Con un estudio genealógico Muy valioso De nuestro compañero Académico Don Jaime de Salazar y Hacha Hay muchos otros libros Y trabajos de investigación Que muestran Como la genealogía navarra Siempre ha sido Materia de interés A lo largo de los siglos El discurso De nuestro nuevo académico Muestra hoy Su enorme iludición Sobre la nobleza navarra Y sus deseos De llevar ese conocimiento De los linajes Titulados navarros Hasta su máximo exponente Analiza los interesantes Antecedentes históricos Que preceden a su trabajo Especialmente El de Don Vicente Ahoiz de Zuza Y desde ellos Propone un ambicioso estudio De la nobleza Titulada navarra Nunca realizado Hasta la fecha Las tablas Y los índices Que se incluyen En su discurso De ingreso Muestran lo ambicioso De ese proyecto En el que lleva ya Muchos años trabajando El curiosísimo Y erudito árbol genealógico Que recoge La descendencia De la mayor parte De la nobleza Titulada navarra Del infante Don Luis de Navarra Conde de Bumol de Roger Fallecido en 1476 Es un notable ejercicio Genealógico Que exige Un conocimiento Muy amplio Nos recuerda Otros árboles genealógicos Publicados en Chile En los cuales Verdaderamente Toda la sociedad Desciende De un genearca común Estadísticamente No es difícil Llegar a esa conclusión Lo difícil Es poder demostrarlo Como hace Deleñaca y Garrido Con respecto A la nobleza Titulada navarra Nuestro nuevo académico Estudiará en su trabajo La trayectoria Como ha dicho De los 115 títulos Navarro Referidos en su discurso Ahora se limita A mencionar Las circunstancias generales De las personas A las que fueron concedidos Y las de las que Hoy Lo sostentan Con las consideraciones Generales Más relevantes De esas sucesiones Los títulos estudiados Abarcan un ámbito temporal De casi 500 años Desde la concesión Del condado De Bumont-le-Royer En 1365 Hasta la ley Paccionada En 1841 Que se ha mencionado Que acabó Evidentemente Con la naturaleza Jurídica Del viejo reino Como tal Reduciéndolo A una provincia Más Del reino De España Sin embargo Nuestro nuevo académico Cita también Otras 32 dignidades Nobiliarias Concedidas A personas Nacidas en Navarra Como Víctor Paradera O Santiago Ramón y Cajalp A linajes De origen Navarro Como los Mencos O los Goyineche O sobre localidades Navarras Como Estella Lácar O Mendigorría Este segundo grupo No será tratado En su amplio trabajo Hoy presentado Poco podemos añadir A este Audaz plan De nuestro nuevo académico Tal vez El criterio De definición De los títulos Navarros Solo se deja Fuera del ámbito De su trabajo Otras varias dignidades Nobiliarias Recaídas En linajes Navarros Que no tenían La consideración Legal de títulos De aquel reino Y que podrían Añadirse A esa primera lista De 32 títulos Nobiliarios Que acabamos de citar Podemos en este momento Recordar Entre ellos Los títulos De marqués De Siria Del reinato De Nueva España Y los del alto Perú Casa Real de Moneda Recaído En los Lizarazo Bumón O marqués De Santa María De Otavio Recaído En los Otondo De Potosí Muchos de estos títulos Americanos Tenían la curiosa circunstancia De haberse incorporado A un mayorazgo Fundado por el concesionario Y por su mujer En el que ésta Era llamada A la sucesión A falta de descendencia Del concesionario Y posteriormente Los parientes De uno U otra De esta peculiar manera Por ejemplo Recayó el título De marqués De Santa María De Otavio Concedido en 1744 Al capitán Don Juan De Santelices De Castanero En su mujer Doña María Josefa Jacinta Álvarez De Quiroz Que murió En 1784 En ese momento Le sucedió Su sobrino Segundo Don Joaquín José De Otondo De origen De Navarro En cuya familia Permaneció Hasta la independencia Del Perú Quizás estos títulos Si no navarros Si recaídos En familias navarras Podrían formar Parte de un apéndice Al ambicioso trabajo Que nuestro recipendiario Nos ofrece En su discurso De ingreso La clasificación Territorial De linajes Y dignidades Es muy útil Y muy necesaria Para trazar límites Pero se hace imposible La práctica Estudiando con el conde De los acevedos Los maestrantes De Sevilla Que todos En principio Pensaríamos Que serían miembros De las más notables Familias sevillanas O en todo caso Andanuzas Nos hemos encontrado Muchos miembros De esa corporación De origen Montañés Gallego Manchego Extremeño Catalán Vasco Riojano Navarro Asturiano Y por supuesto Canario Balear O de las Naciones Hermanas de América No faltan linajes De ningún territorio De la monarquía Los enlaces De los sevillanos Con familias De fuera de Andalucía Por otra parte Se cuentan por centenas Me temo Que el loable límite Que se impone Don Iñaki Garrido Tendrá también Excepciones Acotaciones Y matices Muy numerosos Porque la complejidad De los estudios Genealógicos En España Hace imposible Definir Fronteras internas Me gustaría resaltar El objetivo De nuestro nuevo académico En conocer La verdad genealógica En sus investigaciones Sin miedo También a Odaz Vilti Su adopción Del término Línea intrusa Que ya utilizaron José Inés Oconde Y nuestro correspondiente Javier Sanchiz En su importantísima obra Sobre los títulos Nobiliarios De Nueva España No es tan solo Una denuncia De los excesos E irregularidades Cometidos En los últimos 120 años En los procesos De rehabilitación De dignidades Nobiliarias En España Este término Denuncia Especialmente Los más escandalosos Casos En los que se aprovecharon Inexactitudes Genealógicas Para obtenerlos Habitualmente Pensamos Que las falsificaciones Documentales O las homonimias De las que todos Hemos oído hablar Y que no son exclusivas De España Por cierto Pero hay también Casos históricos De dignidades Nobiliarias Que fueron sucedidas Por afinidad Sin alterar Un solo documento Ni falsificar Un solo dato Pero sin una gota De sangre Del concesionario De la Mercen Son muy conocidos Los casos Del Marquesado De Albaserrad Y del Condado De la Riviera Que dentro De los numerosos Títulos Y mayorazgos Que procedían De la Casa De Garamosa Acabaron En la Casa De Santa Coloma Se aprovechaba La ausencia De parientes Del linaje Del título Y como consecuencia La falta de oposición Para suceder En todo el conjunto De mayorazgos Sin tener en cuenta Que unos venían De un linaje Y otros De otras líneas Que nada tenían Que ver Con los nuevos poseedores Tampoco se ocultaba En 1782 Doña Ana María De Contreras Y Vargas Sexta Condesa De Alcudia Cayó en la cuenta De que su lejanísima pariente Doña María Blasa Pantoja Y Puerto Carrero Condesa De Torrejón Y de Villaverde No había tenido sucesión De su marido El octavo señor De la Casa De Rubianes Que había fallecido Poco antes Y se dio cuenta De que ella Era su pariente Más cercana Por las casas De Villaverde Y de Mocejón Decidió litigar La declaración De inmediata Sucesora De sus mayorados En concepto De específica llamada Y pariente Más cercana Respectivamente Por ser en el primer caso Decima nieta De Don Tello de Guzmán Señor de Villaverde No menos abuelos También de la citada Condesa de Torrejón Y de Villaverde La misma litigante Diferenciaba con nitidez Su consanguinidad Para suceder En el condado De Villaverde Y sólo su proximidad De parentesco Admitiendo indirectamente Su falta de consanguinidad Para suceder En los señores De Mocejón Y de Benacazón También muy conocido Fue en el reino de Valencia El caso De la sucesión Por afinidad Del título De marqués De Bermegis Con honores De grande de España El tercer marqués De don Antonio María Salaberti Y Verdes Montenegro Nombró inmediato sucesor En todos sus mayoralgos A su primo segundo Don Juan de la Cruz Verdes Montenegro Y Munibe Que llegó a incluir El nombre de sucoto Gallego de Sistallo En la concesión De los honores Y tratamiento De grande de España En 1816 A su mencionado primo Esa sucesión Pese a que estos Verdes Montenegro No tenían una gota De sangre De la abuela materna Del marqués Y primera marquesa De Benomegis Doña Mariana De Tárrega y Roca Se materializó Efectivamente En 1829 Al morir El tercer marqués De Benomegis De Sistallo Como acabamos de decir Don Juan de la Cruz Verdes Montenegro Y Munibe Ya había muerto Dos años antes Pero su hijo Don José Verdes Montenegro De Acedo Señor de la jurisdicción De Sistallo Galicia Se convirtió En cuarto marqués De Benomegis De Sistallo Con honores De grande de España Y hubo que esperar Trece años A que otro pariente Del tercer marqués Este sí Del tronco De los señores De Benomegis Arregatara judicialmente Esta dignidad y grandeza Y los bienes De su viejo Magallorado De 1555 Haciendo valer Los derechos De una quinta abuela Hija del segundo señor De Benomegis Se trataba de Don Pedro Llorens Núñez Milán de Aragón Que primeramente En 1806 Fue marqués de Albaida Y grande de España De segunda clase Y 11 Y decimoprimer señor De las balonías De Azaleta y Carrícola Y se pasó a llamar Con ese motivo Joaquín Milán de Aragón Posteriormente Fue quinto marqués De San José En 1822 Más tarde Dejó de ser marqués De Albaida En 1842 Y finalmente Terminó su Turbulenta carrera Nubiliere En 1843 Como dijimos Convirtiéndose En quinto marqués De Benomegis De Sistallo Grande de España Honorario Ni él Ni todos sus sucesores Hasta el día de hoy Se preocuparon Nunca De extirpar Ese añadido Espurio De Sistallo Del nombre De su dignidad Nobiliaria El perdedor Por esta disgresión Al ofrecer Estos ejemplos De casos históricos Sucedidos Por afinidad Que en varios casos Además del expuesto De Benomegis Fueron corregidos Por los tribunales En los siglos posteriores Como el marquesal De Lanzarote Que estuvo indebidamente Durante 237 años En la citada Casa de Santa Coloma Pero queríamos explicar Cómo los abusos Nobiliarios Han existido siempre Cómo muchos Fueron Afortunadamente Corregidos Por los tribunales Y cómo Sin embargo Otros no lo fueron Y lamentablemente Fueron ampliamente Superados Por las barbaridades Genealógicas De los últimos 10 años Que todos conocemos Y que nuestro recipiendario Señala con gran acierto En su discurso de ingreso Cómo es posible Rehabilitar Una dignidad nobiliaria Supuestamente creada En el siglo XI Como la de Vizconde De Baiguer Si sólo Media docena De linajes europeos Por decir Un número Podrían documentar Su genealogía Hasta esa época Cómo se pudo admitir La duplicidad De un título nobiliario Como Conde de Río Cabado Y Conde de Chaud Cuando era la misma dignidad Que cambió de denominación Estos Y otros disparates Y abusos genealógicos Deben ser siempre denunciados Aunque sea Muy incómodo hacerlo Y yo ánimo A nuestro nuevo compañero A que con rigor Y contundencia Lo siga haciendo En su futura trayectoria Como genealogista E historiador La intolerable frivolidad De una gran parte De la nobleza Neotitulada española Ha hecho un daño Terrible a la institución Nuestra obligación Como académicos Debería ser Siempre denunciarlo Lamentablemente No siempre sucede así Don Iñaki Garrido Siempre trata De valorar Los verdaderos derechos De los sucesores Y rehabilitantes De los títulos Que él estudia Incluso De la verdadera existencia De esas dignidades Especialmente En el ámbito carlista Que también conoce Y de hacerlo Y de hacerlo con el más Escrupuloso análisis De los llamamientos De los mayorazgos Y de su procedencia Histórica Y un ejemplo Lo tenemos En el importante Condado Navarro De Lodosa Donde la sucesión Del concesionario Se agota A mediados del siglo XVII Pasando desde entonces A la casa de Almazán Y posteriormente A la de Altamira Donde todavía Hoy permanece Y fue sucedido Legalmente Sin duda Por una sentencia Detenuta Del 7 de junio De 1664 Porque el bisabuelo Paterno paterno Del primer conde de Lodosa Don Pedro Hurtado de Mendoza El fuerte Señor de Almazán Se casó primeramente Con doña María de Luna Con la que fue padre Del primer conde de Monteagudo Antepasado directo Del marqués de Almazán Que acabó siendo también Conde de Lodosa Y posteriormente Se volvió a casar Con doña Blanca de Navarra Señora de Lodosa Con la que fue el bisabuelo Del primer conde de esta casa Pero no era por los Mendoza Por donde el primer conde Sucedió en este señorío Y mayoraz de Navarro Sino por el linaje De su citada bisabuela Doña Blanca de Navarra Como se puede ver En el árbol genealógico Del discurso Que luego recibirán ¿Cómo sucedió entonces El marqués de Almazán En un mayorazgo Del que no tenía Una gota de sangre? ¿O sucedió solamente La dignidad nobiliaria Que extrañamente En este caso No estaba agregada Correctamente Al antiguo mayorazgo Del señorío de Lodosa? ¿Alguien hasta ahora Se había atrevido A criticar esta sucesión De los Altamira? No nos consta No basta por lo tanto Con un análisis superficial De las situaciones Ni con aceptar Lo que se ha dado por correcto Como en este caso En los últimos 375 años Cuando la realidad Es que nadie Se ha cuestionado Lo que ahora Nuestro recipiendario Se cuestiona Y con toda La razón del mundo Don Iñaki Garrido No se contenta Con recopilar bibliografía Y estudios anteriores Él va siempre A las fuentes Y a los archivos Y precisamente Por ese afán De cotejar Hasta el último dato Sus trabajos Son impecables Ningún genealogista Podrá nunca asegurar Que su estudio Es definitivo Él tampoco lo asegura El universo De la antigua monarquía hispánica Abarca todo el globo Y siempre existe La posibilidad De que un nuevo papel Que corrija O matice Una afiliación Aparezca en un archivo De Manila De Santiago De Chile Del más pequeño Y recódito Pueblito de León O de una iglesia De una iglesia De Milán O de Bruselas Más aún Si se trata De un linaje Navarro o Vasco Porque su notable Carácter emprendedor Les llevó Por todo el mundo Como bien estudiaron Alfonso Dotazo En su obra Hacendistas navarros En Indias En 1970 Julio Caro Baroja En su obra navarra En el siglo XVIII En 1985 Y el propio Alfonso Dotazo Junto con José Ramón Díaz de Durana En su conjunta obra El espíritu emprendedor De los vascos En 2008 La genealogía Es sin duda Una disciplina Casi infinita Cuanto más se investiga Más se constata Este alcance Casi ilimitado Por ese motivo Nos gustaría felicitar A Dolignac y Garrido Por haberse autoimpuesto Un ámbito limitado De actuación Quizás sin darse cuenta Ha tomado Una sabia decisión Se ha marcado La tarea de una vida Que aventuramos Plena de investigaciones Y de hallazgos Decidir estudiar en detalle Los títulos nobiliarios Y los oficios perpetuos Del reino de Navarra Es una tarea encomiable Y un proyecto Factible En una vida joven Como la suya Pero sobre todo Es una ambición Pragmática Y realista Lo más peligroso Para una apasionada De la genealogía Es precisamente Irse por las ramas Y nunca mejor dicho Damos por tanto La bienvenida Más cordial A Dolignac y Garrido Yorobi Que es el primer miembro De esta Real Academia Matritense Que no es vecino de Madrid Y que pese a esa circunstancia Esta corporación Entendió que debía Formar parte de ella Y sea el principio De una extensión De sus actividades A otros rincones De España Le deseamos Una fructífera Y fértil Etapa académica En la que todos Estaremos Encantados De acompañarle Bienvenido A esta Real Academia Matritense Muchas gracias Gracias por ver el video El justísimo señor El justísimo señor Domiñaki Garrido Yorobi Queda recibido Por el académico De número De la Real Academia Matritense De la Real Academia Tecnología Esa es la que Aceptar Entre sus compañeros En este momento Se levanta la sesión Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos